Desde enero hasta la fecha, el enfoque que se ha dado a la planificación es la integración de grupos de mujeres en psicología para mejorar el autoestima e integración familiar, programas de huertos familiares en agricultura y en el tema del arte se han tenido cursos de pintura. Además se está buscando que los profesionales de psicología tengan la oportunidad de un diplomado en psicología familiar. Creo que hemos avanzado bastante, en un porcentaje yo diría que un 75%, nosotros trimestralmente entregamos un informe en base al plan anual y pues hemos logrado nuestras metas más de lo que habíamos nosotros planificado, planificamos un poco más del año pasado, sin embargo contemplábamos que íbamos a tener muchas dificultades por lo político, pero haciendo un análisis y un balance creo que las dificultades han sido pocas. Solicitud para la maestría en salud mental con la Universidad de San Carlos, el ingeniero Osberto Maldonado ha tenido una apertura muy amplia para nosotros y nosotros la agradecemos porque en salud mental es poco el apoyo que hemos tenido a nivel de la región. Esperamos nosotros que en esta oportunidad, ya que el ingeniero Osberto Maldonado nos ha abierto las puertas de su oficina, pues continuar incidiendo para que todos los que somos psicólogos y psicólogas tengamos la opción en la Universidad de San Carlos de optar por una maestría en salud mental. Según la directora de esta dependencia municipal, una de las dificultades que se padece es la falta de personal para cubrir otras áreas en la ciudad, entre otros aspectos. Tenemos las dificultades en el presupuesto, verdad que se ha sido un conflicto porque la oficina se ha expandido, entonces las necesidades son muchas, muchas solicitudes que tenemos, sin embargo continuamos solo tres como personal, pues ahora para nuestro aniversario nosotros hicimos la solicitud formal al consejo para que se nos contratara otra trabajadora social y la conserje y otro personal, pues estamos en espera, esperamos que ya para el próximo año nosotros contemos con más personal para brindarle un mejor servicio a la población.